La filosofía, en su formulación de ética, fuese una asignatura troncal y no una asignatura de libre configuración autonómica. Usted no puede escudarse y decir, no, la filosofía está en la ESO porque las autonomías, ¿no? Pero es que el compromiso al que usted llegó tras, bueno, usted, su partido, llegó tras la petición de Unidas Podemos, que el señor Mena se le olvidó mencionarla, fue incluirla como asignatura troncal, común y obligatoria. Y lo que han puesto en su lugar es eso de los valores cívicos y éticos, que ya le digo yo, como profesor de filosofía, que eso no es filosofía, es otra cosa, aunque se mantenga más o menos alrededor de ciertos problemas filosóficos que son solucionados mediante la ideología. En cuanto a lo del bachillerato, efectivamente, el señor Bert tuvo alergia a la filosofía y la redujo, la convirtió en una asignatura solamente de modalidad para humanidades, efectivamente, con tres horas. Y ustedes la han recuperado para todos los bachilleratos con dos horas. Con dos horas. Originariamente le recuerdo, que es lo que le pedían las diversas sociedades de filosofía, que fuese una asignatura, como estaba antiguamente en el bachillerato unificado y polivalente, que eran cuatro horas en tercero de BUP y cuatro horas en COU. De manera que lo que han dicho ustedes ha sido mantener más o menos la ratio de profesores de filosofía por instituto en función de la reducción de las horas. Yo le aseguro a usted que dos horas de historia de la filosofía a la semana en segundo de bachillerato es prácticamente imposible dar todo el temario. Ya costaba trabajo con tres, con dos es muy difícil y cuando encima además han añadido ustedes a personajes que ya le dije a usted que no pertenecen a la historia de la filosofía con el fin de hablar del feminismo. En cuanto a la segunda cuestión, que dice usted que tenemos un error de interpretación, pero a mí las cuentas que me salen es que ustedes van a rebajar la inversión en educación de aquí a 2030 en 20.000 millones y lo dicen ustedes en una tabla en donde se parte en 2022 del 3,6% del PIB y su previsión es llegar a 2030 en el 3,3%. Y le recuerdo el punto 2.110 del pacto que firmaron con Unidas Podemos. Decía literalmente, incrementaremos los recursos públicos destinados a educación y becas hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB, reduciendo las ratios. Me ha parecido entender que usted hablaba o mencionaba o relacionaba de alguna manera con el asunto de las ratios y que había que interpretar las cifras. No, no, ese es el acuerdo al que ustedes llegaron con Unidas Podemos. Lo que pasa es que, bueno, pues Unidas Podemos ya sabemos que los pactos que firman no le interesan demasiado, lo único que le interesa es seguir en el poder, aunque tengan que callarse cinco veces en una rueda de prensa. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señora ministra. ¿Qué mal está la enseñanza de la historia en España? Veo los libros que hay y me sorprendo de lo que leo en ellos. Esto es lo más suave que dirán cualquiera de los padres de los escolares españoles cuando comience el curso que viene y echen una ojeada a los libros de texto que, encima, habrán comprado con un notable esfuerzo económico. Lo asombroso es que son palabras de su recientísima predecesora, la exministra Celá, el pasado 31 de mayo en un acto oficial en Roma, en su extraña condición de embajadora de España ante la Santa Sede. A tenor de lo que se ha publicado en prensa, estos nuevos libros de texto carecen de todo rigor científico, con lo que contravienen lo que la ley actual dispone acerca de los mismos, y tampoco fomentan los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales. Los manuales de las diferentes editoriales asumen la agenda del Gobierno, de sus leyes, como la de la eutanasia o la de la memoria democrática, y de sus postulados. Nos ha dicho que lo publicado en prensa son prototipos, supongo que es porque están reculando a la vista del revuelo causado por las barbaridades publicadas. Ideología de género omnipresente, que nada tiene que ver, por cierto, con la igualdad entre el hombre y la mujer. Se ha hablado de la mujer desde todas sus facetas, excepto la de madre, por supuesto. No hay hueco para explicar el milagro de la vida humana, pero sí hay espacio para el cambio de sexo, y exponer un ejemplo de resignación de sexo como un hito en la historia de la lucha por los derechos de las personas transexuales, en los libros de texto de nuestros hijos. El tiempo del que dispongo no me permite exponer el tema con amplitud, pero ahí van algunos otros ejemplos. Exaltación del ecologismo de Greta Thunberg. El Partido Socialista como ejemplo de lo que es la democracia plena. Exaltación de la eutanasia, invocando, mar adentro, la película icónica sobre el tema y diciendo que gracias a la ley actual podría haberlo conseguido nuestros hijos. Esto es lo que van a ver. La ideología de género y el feminismo tiñen todas las asignaturas de forma extremadamente burda, señora ministra. Y este asunto ya ha sido denunciado por fuentes académicas, que son justamente las que tendría usted que estar escuchando, reuniéndose con ellas, y que son las que velan por el rigor científico que marca la ley para los libros de texto. El enfoque de la historia también es deplorable, pero a eso lamentablemente ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, estos libros de texto de secundaria culpan a Estados Unidos y no a Maduro del hambre y el éxodo en Venezuela. Otros, como el de historia de primero de bachillerato de la editorial Santillana, identifican a Vox como un partido nazi y fascista, cuestión, por cierto, sobre la que sin duda tomaremos las medidas oportunas. Por no citar los libros de texto empleados en Cataluña para la enseñanza de la historia de España, que adoctrina a los alumnos en contra de España, y esto desde hace años. A propósito de Cataluña, y a pesar de que usted repita hasta la saciedad que las sentencias se cumplen, la realidad es que a día de hoy, en Cataluña, las sentencias no solo no se cumplen, sino que se desafían con ofensivas legislativas autonómicas en sentido contrario. Y esta es la realidad que vimos y no otra. En definitiva, estos libros de texto no enseñan historia ni valores. Estos libros adoctrinan. Usted niega el adoctrinamiento, pero sus leyes, sus decretos y su aterrizaje en los libros de texto, que millones de niños consumirán a partir del curso que viene, evidencian lo contrario. Llámelo, si quiere, adoctrinamiento subliminal, que no sé qué es peor. En fin, nos enfrentamos a una auténtica locura, una ristra de sandeces y propaganda zafia de toda su acción legislativa. Cuando se aprobó la LOCSE en 1990, hace nada menos que 32 años, muchos lamentaron la degradación que suponía esa ley en el sistema educativo. Lo que vivimos hoy, la LOMBLOE y los decretos de enseñanzas mínimas recientemente aprobados, superan las peores expectativas. Y es que, con su Gobierno, en todos los casos, la realidad supera la peor de las previsiones. Nuestro sistema educativo cae en picado y, con él, la posibilidad de prosperidad de millones de españoles. Vamos a poner las cosas en su sitio. El primer ataque a la filosofía se produjo con la LOE del señor Zapatero, que fue quien, una asignatura que hasta entonces había sido obligatoria, la convirtió únicamente en asignatura de modalidad para el Bachillerato de Humanidades. Fue Zapatero. El Partido Popular tuvo la opción de cambiar eso, no lo hizo. Hizo exactamente lo mismo. La mantuvo como asignatura de modalidad para Humanidades. Yo aplaudo que ahora hayan cambiado de opinión y espero que esto no sea por su labor de oposición, sino que sea que de verdad se han caído del caballo y han visto la necesidad de que la filosofía sea obligatoria. Y, efectivamente, ustedes la han puesto como obligatoria en primero y segundo de Bachillerato, rebajándola, insisto, dos horas por relación a cómo estaba en su formato originario. Es decir, la han rebajado dos horas, con lo cual la sociedad de filosofía en general no está muy contentos. Y, bueno, yo sé que usted tiene que defender lo indefendible, pero el acuerdo al que ustedes llegaron con Unidas Podemos fue que la ética iba a ser una asignatura obligatoria, no una asignatura a disposición de las comunidades autónomas. Ese es el acuerdo al que ustedes llegaron con Unidas Podemos, que, además, en la propia tramitación, en la ponencia de la LOMLOE, le pidieron, como enmienda al currículo de la LOMLOE, pidieron que se incluyese la ética, proposición que, bueno, sé que se han ido todos, en fin, que nosotros apoyamos la inclusión de la ética como materia obligatoria. Yo entiendo que usted tenga que hacer en caja de bolillos aquí y decir, bueno, van a dar, ¿es cierto que van a dar filosofía porque la educación en valores éticos? No, no. La educación en valores éticos no es filosofía, es otra cosa. Por cierto, que la asignatura que era espejo de la religión era la asignatura de valores éticos, no de educación, de educación ética, asignatura que yo tuve que impartir durante unos cuantos años, se lo puedo asegurar, y que, evidentemente, pues no era una asignatura propiamente filosófica. Es una asignatura, pues, en donde intentábamos meter algo de ética, etcétera, pero, en fin, no es estrictamente la asignatura de ética del cuarto de la ESO que desapareció y que, a pesar del acuerdo que hubo unánime entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en 2018, Vox no estaba, estaban todos los demás. Hubo un acuerdo en octubre de 2018 para incluir la ética como asignatura obligatoria, y esto no lo puede usted disimular. Le va a dar tiempo para su compañera. Sí, le dejo tiempo a ella. A ver, señora ministra, aquí no estamos falseando nada, estamos hablando de lo que se ve en la realidad y en lo que han ya publicado los editores. El orden es, se publica la ley, se establecen los reales decretos y los editores hacen los contenidos de los libros de texto en base a esos reales decretos. También yo le voy a leer parte de esa nota de prensa que no ha leído bien. Los diferentes proyectos, escribe, asegura José Moyando, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, ANELE, el mismo que usted ha citado. Los diferentes proyectos, libros y materiales educativos elaborados por las editoriales plasman los desarrollos curriculares aprobados por el Ministerio de Educación y las consejerías de las comunidades autónomas. Todos toman como base y referencia los reales decretos de enseñanzas mínimas, así como los decretos autonómicos que los complementan. Así ha sido siempre con todas las leyes educativas en España. Y ahora ocurre lo mismo. Mire, usted ha lanzado un mensaje que no son obligatorios. Entonces, ¿el mensaje que está lanzando qué es? ¿Está diciendo a los profesores que se apañen las nuevas asignaturas? ¿Que no recurran a los libros porque están mal hechos? ¿Eso es lo que está diciendo? Pues aclárelo, por favor, señora ministra. Gracias. Gracias.